Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola, buenas noches y bienvenidos de nuevo al programa Soy Naturaleza de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Vida y la Naturaleza, CEDEMMA. Esta noche vamos a continuar hablando sobre el tema tan importante que es el IASUNIT-T. Como ustedes saben y les hemos dicho, la semana pasada estuvimos hablando con Malky Sáenz, estuve yo también y María Fernanda, un neo que desgraciadamente hoy está hospitalizada, pero que nos acompañará a las siguientes semanas y estuvimos hablando justamente del impacto del IASUNIT-T y cuál es el rol de la sociedad civil en el IASUNIT-T. Esta semana contamos aquí con dos expertos en el tema, estamos aquí con Roque Sevilla y con Carlos Larrea, ambos han estado y han sido muy involucrados en la iniciativa IASUNIT-T y queremos entonces con ellos hacer un programa sobre si es que hay un antes y un después de la iniciativa IASUNIT-T. Y entonces que ellos nos cuenten cuáles son los avances, qué es lo que ha sucedido y cuáles son los altibajos que ha tenido la iniciativa para poder concluir este día con una propuesta sobre qué es lo que podemos hacer como ciudadanía sobre el tema. Empezaremos entonces con Carlos. Carlos Larrea es miembro de la iniciativa IASUNIT-T, es el asesor técnico de la misma y es profesor de la Universidad Andina Simán Bolívar. Y queremos entonces Carlos que nos cuente cuál es el estado actual de la iniciativa y más o menos cuáles son las perspectivas, cuáles son las cantidad de fondos que se recogieron hasta el momento, qué nos puede contar del estado actual de la iniciativa. Muy bien, muchas gracias. Bien, la iniciativa IASUNIT-T en general desde su lanzamiento en el 2007 ha tenido un respaldo internacional sumamente importante, sobre todo en el escenario europeo que incluye un respaldo político de varios gobiernos, de organizaciones internacionales como la misma Unión Europea y también un respaldo muy sólido en organizaciones de la sociedad civil. Esto se debe al carácter extremadamente revolucionario, innovador, creativo de la iniciativa. Esta sigue siendo una propuesta que en este momento es casi la única en el mundo que ofrece un compromiso vinculante, unilateral, de un país en desarrollo como el Ecuador para mantener las reservas de petróleo de bajo tierra, en el caso del ITT, alcanzando algunos objetivos que son muy importantes. En primer lugar, una mitigación sustancial del cambio climático, que las emisiones que se evitarían son mayores que las emisiones anuales de Francia y Brasil. Eso es la primera vez en el mundo que un país tan pequeño como el Ecuador puede hacer un aporte de esa magnitud al planeta. En segundo lugar, se trata de salvar el área de mayor biodiversidad en el mundo. Esto está confirmado. En 2010 se publicó un artículo por parte de un grupo muy distinguido de biólogos, que son más de 40, de varias universidades del mundo, que demostraron que la diversidad biológica del Parque Nacional Yasuní es la más alta del hemisferio occidental. Es evidente que la extracción del petróleo, que se sumaría a otras amenazas que enfrenta el parque, representaría una amenaza probablemente irreversible para la biodiversidad. Tomando en cuenta esos dos elementos, se encuentra que el respaldo de la iniciativa sigue presente. Yo les voy a mencionar algunos eventos recientes. Hace algunas semanas tuvimos la visita de cuatro parlamentarios alemanes, que representaban cuatro de los cinco partidos políticos representados en el Bundestag, en el Parlamento Alemán, de diversas tendencias, la democracia cristiana en el gobierno, la socialdemocracia, el Partido Verde, que ha alcanzado un enorme crecimiento en su respaldo electoral en Alemania, y el Partido Socialista, que representa a la izquierda. Al final, estos parlamentarios que visitaron el Parque Nacional Yasuní hicieron una declaración de apoyo muy definido a la iniciativa. Hay un documento de una página de cinco puntos, donde después de visitar el parque y de entrevistarse con el presidente Correa, muestran la continuidad del apoyo del Parlamento Alemán. Esto es extremadamente importante porque Alemania es un país parlamentario. Es un país donde las decisiones se toman en consenso entre el Ejecutivo y el Parlamento. Si bien contamos con la oposición del Ministro de Cooperación en este régimen que representa al Partido Liberal, tomando en cuenta las tendencias políticas, donde este partido ha pasado del 13 al 2% en el respaldo electoral, de acuerdo con la legislación alemana, cuando un partido consistentemente se queda por debajo del 5%, pierde toda representación en el Parlamento. Esto nos da una idea de que, al mismo tiempo, los dos partidos que más fuertemente nos han apoyado, que son la socialdemocracia y el Partido Verde, han tenido un crecimiento enorme en su popularidad, de tal manera que las próximas elecciones en Alemania, que se realizarán en el 2013, nos conducirán casi con seguridad a que se restablezca una coalición política muy favorable a la iniciativa. Esto es importantísimo porque Alemania es la tercera economía más grande del mundo y por consiguiente, además es un país líder en el escenario europeo. Reconocemos que ha habido algunas limitaciones en la negociación. Probablemente la más fuerte viene de la crisis internacional europea. Todos ustedes saben la crisis griega, que hay otros países económicamente amenazados por esta situación, como son mucho más grandes que Grecia, Italia inclusive, España, Portugal, lo que ha creado un ambiente de austeridad y una situación muy compleja en el escenario, no solo de la Unión Europea, sino de la economía internacional. Consideramos que a pesar de este escenario relativamente adverso, la iniciativa tiene enormes posibilidades. ¿Por qué? Principalmente porque la iniciativa plantea un periodo de 13 años para la recolección de los fondos. Que el tema del cambio climático y el tema de la biodiversidad sigan siendo temas absolutamente de primera línea a nivel mundial. Que este momento, dado el estancamiento que se dio desde Copenhague de las negociaciones internacionales de cambio climático, iniciativas como la ecuatoriana, que son únicas, que realmente representan un aporte concreto, pueden tener mucho más reconocimiento. Podemos mencionar, por ejemplo, el hecho de que Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, que muy rara vez presenta un respaldo personal a un proyecto, porque en realidad él está en temas enormemente complejos, como el Medio Oriente, las negociaciones de paz entre los países árabes de Israel, temas de seguridad alimentaria mundial, etcétera, es muy raro que una persona de esa calidad, el más alto dignatario de Naciones Unidas, haya realizado en septiembre de este año una reunión internacional en la que existieron más de 200 representantes de alto nivel de distintos estados para promocionar personalmente la iniciativa de Nueva York. Eso ocurrió en septiembre. Entonces, son algunos eventos que hacen pensar que si el Ecuador sigue manteniendo una posición firme de respaldo a la iniciativa, las posibilidades de éxito de este planteamiento ecuatoriano tan innovador y revolucionario son muy altas. Muchas gracias, Carlos. Ahora continuamos entonces con Roque Sevilla. Él fue, como ustedes saben, presidente de la iniciativa IESUNITETE del periodo 2008-2010. Es exalcalde de Quito también. Y Roque, le queríamos preguntar, ¿cuál es su visión de la iniciativa? ¿Cuál es su visión sobre lo que está sucediendo al momento de la iniciativa? ¿Qué altibajos ha tenido? ¿Y qué cree usted que es la contribución de la iniciativa al país y las perspectivas de esta misma para su éxito o fracaso? Bueno, primero decir que para mí la iniciativa es algo realmente excepcional, algo extraordinario, algo de un valor que lo han apreciado todos los parlamentos europeos, nos han dado un respaldo, un apoyo enorme y que además es una contribución tanto al problema de cambio climático como al tema relacionado con la biodiversidad y la protección de las últimas comunidades que han escogido vivir alejadas del mundanal ruido occidental, los taromenani y los tagaeri. Así que hay muchas razones para que esta iniciativa se mantenga y creo que todos tenemos que luchar en esa dirección. Yo veo que esta iniciativa tuvo como dos etapas. Una primera de inventiva, de creación, de pensar la iniciativa. Un segundo de buscar los apoyos internacionales que ya los ha mencionado Carlos Larrea que fueron muy, muy importantes. El parlamento alemán por primera vez, creo, en 20 años hizo una votación unánime de todos los partidos políticos que lo integran a favor de la iniciativa. Esto lo reportaron todos los diarios alemanes porque era sorprendente que los liberales y los socialdemócratas y los verdes todos se junten alrededor de una idea, en este caso la iniciativa ya es un ITT. Y luego tuvimos, cuando estuve yo a cargo de la comisión, un éxito y un apoyo excepcional. Yo le presenté al presidente el 10 de diciembre del año 2009 un informe de los aportes posibles y los aportes probables de cinco países. De Alemania, España, Francia, Suecia y Bélgica. Y sumados en 13 años, esto significaban 1.760 millones. Esto es el 46% del objetivo que nos habíamos trazado. Pero había que hacer un trabajo continuo, muy eficaz. Había que tener ya el contrato de fideicomiso listo. Cuando presenté esto, pasó semana y media y en uno de estos sábados gloriosos que el presidente informa a la nación, pues nos acusó de que estábamos nosotros violando la soberanía del país y sugirió que mejor se metan los centavitos por las orejas a los países que querían respaldarnos. Eso provocó, como todos conocemos, la renuncia de los miembros de nuestra comisión y luego vino un proceso lento, totalmente desenfocado. La comisión nueva resolvió hacer su primera visita al Medio Oriente con un sector que no era signatario del protocolo de Kioto y que simple y llanamente no había estado en negociaciones con nosotros. Debían haber seguido visitando estos países y visitar el Al-Japón, que era otro país que era importante en la lista, pues se fueron a visitar Kuwait, qué sé yo, los Emiratos Árabes de Irán, que no tenían nada que ver con esta iniciativa. Así que yo creo que han habido como estas dos etapas, una etapa en que el gobierno estaba totalmente comprometido a salir adelante y otra etapa en que creo que es más importante para el gobierno la explotación del petróleo, lamentablemente, que la conservación de esta área maravillosa. Muchísimas gracias, Roque y televidentes. Vamos a ir solamente a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Soy Naturaleza, un programa que nos motiva e impulsa a conocer, valorar y defender nuestro entorno natural. Porque este planeta es el único hogar que tenemos, su cuidado depende de nuestras acciones. Soy Naturaleza, todos los miércoles a partir de las 21 horas 30. Soy Naturaleza, por Telesucesos, Canal 29. Volvemos entonces televidentes del programa Soy Naturaleza del CEDEMA, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones por la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Como ustedes saben, y les habíamos dicho la semana pasada, el CEDEMA tiene dentro de su agenda un punto muy importante que es un respaldo total a la iniciativa y a su ITT, un respaldo a la integralidad de la iniciativa, es decir, a que no se explote en ninguno de los bloques ni de los pozos del bloque ITT y que incluso sin recibir un apoyo económico, la ciudadanía ecuatoriana debería apoyar la iniciativa y a su ITT. Dentro del punto 3 de nuestra agenda incluye incluso el tema de apoyar un cambio a la matriz energética y respaldar a las leyes de nuestra Constitución que por primera vez en el planeta reconocen derechos de la naturaleza. En ese contexto estamos haciendo un segundo programa, un tercer programa en realidad, del Yasuni y tenemos como invitados a Carlos Larrea y a Roque Sevilla quienes han estado muy involucrados con la iniciativa. En esta parte del programa, ya que nos han hablado algunas partes de cómo está la iniciativa al momento, queremos saber cuáles son las propuestas, qué es lo que ellos creen sobre la viabilidad de la iniciativa, si es que lograremos o no alcanzar la meta para el 2011 y qué podemos hacer como ciudadanía. Entonces, Carlos, empezamos con usted, sé que está trabajando también sobre la viabilidad de la iniciativa como tal, quisiera que me responda dos cosas concretas. La primera, cómo estamos para alcanzar la meta del 2011, es decir, cuántos recursos han alcanzado y la segunda, es o no viable la iniciativa en un espacio corto de tiempo. Bien, las recaudaciones que se han alcanzado confirmadas hasta este momento, entiendo yo que están al derredor o superan los 54 millones de dólares. Esto está por debajo de la meta que se había planteado para diciembre de 100 millones de dólares. Me parece que aún en el caso que es posible de que no se alcance para el 31 de diciembre la meta de los 100 millones de dólares, el contexto internacional, el apoyo político recibido por la iniciativa, el respaldo que la iniciativa tiene a nivel nacional. Hemos hecho una encuesta reciente y el 83% de la opinión pública en Guayaquil y Quito respaldan la idea de no sacar el petróleo del ITT. Todos estos elementos hacen pensar que la iniciativa sigue teniendo plena viabilidad. De tal manera que lo que yo pienso que el gobierno debería hacer en el futuro es continuar manteniendo la iniciativa, continuar su campaña de promoción, de tal manera que tal vez pasando un periodo de tiempo donde por la crisis internacional y otros factores no tenemos las mejores respuestas, se puede consolidar en el futuro. Listo, Carlos. Roque, ¿cuál es su opinión sobre la viabilidad de la iniciativa? ¿Cree que hay futuro para la iniciativa y cuál sería su respuesta como ciudadano o como empresario? Yo creo que hay viabilidad completa de la iniciativa si es que el promotor también está convencido, pero si el propio promotor no quiere hacerlo, pues el resultado es el que estamos obteniendo ahora. Yo creo que esta iniciativa emociona a la gente, encuentra en los gobiernos una acogida porque es una solución real a uno de los problemas mayores que enfrenta el planeta que es el calentamiento global. Tenemos que reducir, de acuerdo con todos los estudios últimos, entre el 20 y el 40% de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera para evitar que el planeta se sobrecaliente. y esto tenemos que hacerlo en los próximos nueve años. ¿Cómo lo hacemos si no dejando el petróleo bajo tierra? Y el Ecuador da una muestra de cómo se lo puede hacer y cómo se puede compensar a algunos países que tienen petróleo por un lado y enorme biodiversidad. La combinación de las dos cosas es que todos los demás que no tienen ni biodiversidad ni petróleo les compensen con un aporte. Así que ahí hay una lógica contundente y como dice Carlos creo que hay que continuar haciendo el esfuerzo y tal vez esta etapa de crisis puede ser que traiga sus problemas pero en el largo plazo este proyecto va a funcionar. Nosotros hemos previsto recaudar en 13 años de tal manera que el año o los seis meses que nos faltan o los tres meses son irrelevantes. Lo que pasa es que el gobierno y el presidente ha puesto creo que es la sexta vez que pone un plazo y lo que le hemos recomendado es que no ponga plazos esto es un objetivo de esfuerzo de toda la humanidad y ahí no hay necesidad de ponerle plazo no es como un crédito o una cosa así. Aquí lo que necesitamos es cambiar la mentalidad de la mayoría de la gente y hacer estos esfuerzos muy grandes dejar de usar el petróleo y preservar la naturaleza. Es un esfuerzo enorme que va a tomar tiempo. Gracias, Roque. Como se da además hemos visto que la ciudadanía tiene que informarse sobre lo que es la iniciativa y a su NTT difundirla y apropiarse, empoderarse porque hemos visto que la real garantía de que ese petróleo se pueda mantener bajo tierra es que nosotros como ciudadanos seamos quienes decimos no queremos que ese petróleo salga y somos nosotros quienes hasta las últimas consecuencias sea con una consulta popular en este o en los siguientes gobiernos no permitiremos que ese petróleo salga. Para hacerles entonces la última pregunta quisiera obtener de ustedes propuestas concretas ¿Qué hacen ustedes desde el nivel académico desde el nivel más técnico? ¿Qué proponen a la ciudadanía para que contribuya? ¿Cómo hacemos para que todos los ciudadanos seamos parte de la iniciativa y no dejemos que ese petróleo salga del suelo, Carlos? Bueno, en primer lugar creo que es importante mencionar que en la página web de PNUD sobre la iniciativa Yasoni TT existe la posibilidad de que todo ciudadano del mundo pueda hacer un aporte personal a la iniciativa. Esto tal vez no se ha difundido lo suficiente pero es muy importante Lo que se necesita simplemente es una tarjeta de crédito internacional y con eso se están recibiendo desde hace tal vez un mes o dos meses aportes individuales Creo que los aportes individuales tal vez no tengan una suma económica enorme pero tienen un enorme efecto político En el acto donde estuvo el presidente Correa Iván Kimún se acercó una persona que era una gerenta de un banco privado de Nueva York y entregó todo su salario anual como aporte de la iniciativa Esto nos muestra en realidad que hay gente que está muy dispuesta a hacer contribuciones significativas que muestra que hay muchos ciudadanos en el mundo que puedan comprometerse de una forma muy seria con este proyecto Entonces en ese sentido obviamente nuestra recomendación es reforzar todos estos procesos no solamente mediante apoyo económico sino también mediante apoyo político Tuvimos una reunión que se realizó hace pocas semanas donde estuvieron 20 regiones de Europa incluyendo Francia Alemania Polonia España entre otros países y estas regiones tuvieron una discusión seria sobre el cambio climático y el mensaje era si los gobiernos no llegan a un acuerdo como el que se puede alcanzar en Durban que parece muy difícil entonces las regiones asumamos nuestra responsabilidad histórica y muchas de ellas ya han hecho aportes concretos a la iniciativa todo esto nos muestra que la sociedad civil mundial está vigilante de lo que va a pasar en Ecuador por eso el Ecuador tiene una responsabilidad histórica muy grande para dar una respuesta seria a este desafío Gracias Carlos Roque desde su perspectiva como ciudadano como empresario como político ¿cuál sería su sugerencia su recomendación tanto al gobierno como a los ciudadanos del Ecuador? ¿Qué les diría? Lo primero que yo diría levantemos si somos 14 millones de ecuatorianos levantemos 14 millones de dólares esto es cada ecuatoriano demos un dólar y hagamos así como se recogen firmas para los partidos políticos algunos partidos inútiles y innecesarios aquí hagamos un aporte para algo que sea útil y necesario un dolarito cada uno va y aporta en esas mesas entonces hay que crear las mesas establecer las mesas e ir y entregar el dólar y los que pueden aportar más aporten más para aquellos que están muy alejados que no tienen los recursos las empresas hagan aportes mayores y eso le transmite al gobierno una decisión de los ecuatorianos de que todos estamos comprometidos aunque sea con un dolarito pero nos comprometemos a que esto se quede para siempre bajo tierra yo creo que ese es un buen mensaje y luego hay miles de otras formas de aumentar los aportes los ciudadanos mayores que tengan un seguro de vida pueden una partecita del seguro de vida dedicarle por ejemplo a la iniciativa Yasuní en honor a sus nietos o cuando nace un nieto en vez de regalarle o hacerle un regalo excesivo al nieto regálele un aporte a la iniciativa Yasuní con todo esto podemos crear el mismo tipo de esfuerzos en todo el mundo donde existen 6.500 millones de habitantes y podríamos levantar todo el dinero necesario sin necesidad del aporte de los de los gobiernos ahora esto es un poco hablar románticamente pero creo que ese tipo de esfuerzo transmite a los gobiernos una una idea política es decir los ciudadanos a los que poco caso les hacen los gobiernos quieren que se proteja la naturaleza y por tanto ustedes tienen esa orden y ustedes tienen que cumplirla Muchas gracias Roque creo que esa es la orden que quisiéramos dar también a nuestro gobierno es decir no hablar de un plan B un plan C que también se está escuchando al momento sino que como ecuatorianos queremos del plan A no importa las diferentes etapas que ha tenido la iniciativa queremos y creemos que la iniciativa es viable que creemos que se puede lograr y nosotros como ciudadanos es nuestra responsabilidad el hacer que esto funcione entonces un pedido al gobierno de que crean la iniciativa 100% y un pedido también a los ecuatorianos a los ciudadanos que nos unamos de esta iniciativa que es viable que es recomendable que nos permitirá transitar hacia ese tan deseado modelo de desarrollo basado en el buen vivir y realmente la importancia entonces ciudadanos de que al escuchar este programa se informen difundan y contribuyen en la iniciativa y azul ITT muchas gracias entonces por acompañarnos una vez más en el programa Soy Naturaleza del SEDEMA Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos los ciudadanos